Llega la noche de AEDO, un shopping a cielo abierto. Va a haber calles peatonales, stands de los diferentes comercios, propuestas gastronómicas y hasta una radio en vivo. Y para ellos que quieran sumarse a la campaña solidaria, pueden llevar un juguete en buen estado y canjearlo por diferentes descuentos para aprovechar en los locales adheridos. Hace un mes atrás hicimos la noche de los bares. Fue una experiencia gastronómica que aunamos fuerza a todos los gastronómicos de AEDO tratando de tener presencia en la calle Perito Moreno, que es una de las empedradas más lindas que tiene AEDO, y Marcos Astre. La diferencia entre la noche de bares y la noche de AEDO es que también estamos sumando a los comercios restantes que no tienen nada que ver con lo gastronómico. Vamos a sumar una calle más, vamos a cortar la calle Remedios de Escalada, que es la calle lindante a la vía, paralela a la vía, y ahí vamos a tener alrededor de 25 puestos en representación, que esa es sí o sí una de las condiciones. O sea, si sos comerciante y querés estar dentro de la noche de AEDO, tenés que tener comercio, lógicamente. No es solamente que seas un emprendedor, tenés que tener comercio presencial en AEDO, y de esa forma te asignamos la posibilidad de tener un stand donde vas a representar a tu comercio en ese stand en la calle Remedios de Escalada. Es este sábado, pero la idea es pedirles por favor que no estacionen a partir de las 8 de la mañana para que sí a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde a más tardar, cortemos las calles y así empecemos a armar todo para que la fiesta comience a las 17 horas y termine a las 1 de la mañana, donde se va a armar la radio en vivo, vamos a poner los bares, las mesas en la calle, no en la vereda, en la calle, donde las vamos a enumerar para que cada familia pueda sentarse en la mesa que quiera, le vamos a poner los códigos QR de todos los bares para que tengan todas las opciones para elegir, y se van a armar todos los stands y puestos que van a representar a los comercios que se alistaron para participar. La idea es unir a todos, a todos los comerciantes de AEDO y lograr hacer un patio de comidas a cielo abierto, un shopping a cielo abierto en realidad. Todos los comercios, por iniciativa propia, van a ofrecer, están ofreciendo descuentos del 10 al 50% a cambio de ese juguete que quedó olvidado, que ya está en desuso. Vamos a hacerlo extensivo, una semana más. La idea es que termine el 19 y a partir de ahí llevarlos a entidades como el Hospital Posadas o el Instituto de la Niñez o el Instituto que sea necesario, que eso también va a ser mancomunado con el municipio, con la UGC2.